CONTRABANDO TOURS Y les mostramos esta frontera colador ¿Cómo es? Que 3.500 kilómetros Porque estamos hablando de 3.500 kilómetros Se le hace muy difícil controlarlo A todos los gobiernos que han pasado La verdad que una y otra vez Se hace muy difícil controlarlo Nosotros con Rodrigo elegimos este cruce Justamente por esto del tour del contrabando Este contrabando tour Que te ofrece de todo Sí, a ver, uno se puede traer Y ahora lo vamos a ver Electrodomésticos, cocina, heladera, freezer Y también a veces, como el año pasado Encontraron por ese lugar 130 kilos de marihuana El contrabando organizado Contrabando tours, veámoslo Sí, señora Zulmán Y yo estoy queriendo viajar a comprar Ahí a Paraguay Y me dijo que usted organiza tour Sí ¿Roto de corriente? Sí Bueno, corriente tengo paradas en Rotonda Carrefour Sí Después continúo por resistencia Nos vamos y de ahí nos vamos a Formosa Nos vamos a las 5 de la mañana Sí Es para pasar por la parte ilegal Y por aduanas ¿Qué se puede traer? Vos te querés traer una bici Si te querés traer un parlante Por taxi grande Ropa No hay problema La persona que habla es Zulma Una de las organizadoras del tour del contrabando a Paraguay Zulma arregla viajes de compras que salen desde la ciudad de Corrientes El tour que ofrece incluye Traslados en micro hasta Formosa Lanchas nocturnas a la ciudad paraguaya de Alberdi Y hasta el pago de coimas ¿Cómo te va? ¿Usted viaja en Alberdi? Sí ¿Qué tal? ¿Seguro que es la primera vez que voy a...? Nosotros también Ella es la que... La más idónea La lancha, ¿cuánto le cobra? 150 ¿150 pesos la lancha? ¿Acá el colectivo? ¿150? ¿150? Pues antes de bajar te piden 200 para la coima Para la coima Para la ruta Nosotros para que los gendarmes no toquen nuestra mercadería Yo ya anticipadamente yo ya hago ya los arreglos Ah, perfecto, perfecto Entonces, su gendarmería se baja Se va a bajar Sí Va a revisar su bolso Que vos la estés llevando ni droga ni cigarrillo rodeo Sí Esa es la condición que yo tengo con ellos para el arreglo Te puedes llevar 20, 30 acá Espérate, puedes llevar 20, 30 y 15 pues Por decirte en tu bolsa Sí Si no te van a quitar ¿Televisor eso no se puede? Sí Sí, sí, sí Ah, buenísimo El único miedo que tengo yo es que no me saquen lo que voy a comprar En la mercadería Porque como este tipo ya hace muchísimos años Hace viajes ya le conoce a todos los gendarmes A los policías federales Entonces ya se baja Afloja todo lo que nosotros juntó Ya en un colectivo Y hacen que se revisen a ver si no tenés cigarrillo Para no... ¿Un disimulo? Claro, un disimulo Si está el jefe Si no está el jefe de Coimera Y pasando de lado Claro ¿Usted le espera la surma? Sí Ah, ella suena ¿Ella no? Sí ¿La cobramos? ¿La cobramos? ¿La cobramos? ¿La cobramos? ¿Aquí te va a cobrar bien a la chica? ¿Sugirle más? Sí Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Dónde ha pedido? ¿Cuánto es? El 7.50 Ah, me dijo 500 La chica 5.50 pasajes Y la ruta 7.50 El tour del contrabando Paraguay Arranca por las calles de Corrientes Atraviesa la provincia de Chaco Donde se suman nuevos pasajeros Hasta llegar a Formosa Durante la madrugada Los engranajes del tour Funcionan a la perfección Casi como una pieza De relojería suiza Apenas el colectivo Se detiene En una estación de servicio De Formosa Una hilera de remises Espera al pie del micro Para trasladar a los pasajeros Hasta el río Estamos a metro del cruce ilegal El mangal Cuatro y media de la mañana Ya los pasajeros están listos Para tomar lanchas particulares Que los van a cruzar A Paraguay Es completamente Una noche cerrada Van a cruzar En esta oscuridad El río Para seguir el tour Del lado paraguayo Ahí le pongo la luz Ah, no, pero la prendo Para que suban ellos ¿O la apagó? No El momento más importante del tour Se da acá En Alberti En Paraguay Cientos de personas Llegan a este lugar Para comprar televisores Microondas Calefones Heladeras Y hasta ropa A precios muy, muy económicos Claro ¿Cómo llega la mercadería De acá de Paraguay Hacia el territorio argentino Sin pagar impuestos? A través del paso ilegal El mangal Un paso fronterizo No controlado Que utiliza el narcotráfico Y también Los contrabandistas Estoy buscando Un smart ¿De cuánto? De 50 ¿De qué sale? De 60 De 300 De 60 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 Una vez cerrada La compra Del televisor De 50 pulgadas Uno de los vendedores Se ofrece A llevar el paquete Envuelto Hasta el puerto Ilegal de Paraguay El hombre camina Bajo la lluvia Por las calles De Alberti Con la caja Sobre los hombros Hola ¿Cómo están? Gracias papá Este chico El televisor Queda acomodado Dentro de la lancha Junto a otros bultos La embarcación Repleta de bolsas Con ropa Y electrodomésticos Vuelve a cruzar A gran velocidad Hacia la Argentina Lo hace por el mismo Paso ilegal Por la cual El televisor Vuelve a cruzar Encuentro de la lancha Y electrodomésticos Encuentro de la lancha Encuentro de la lancha Y electrodomésticos Ya en Formosa una moto espera para cargar el aparato. Lo lleva desde la orilla tapada por el barrio hasta el asfalto. Todavía falta el último tramo del tour. Un remisero coloca la caja en el baúl de su auto. La mercadería ingresada de contrabando ya está dentro del país. Son cientos de personas que suben a un tour ilegal hacia Paraguay. Funciona de lunes a sábado y a la vista de todos. Una vez más, la frontera sin control. Pero Paraguay, que está abrazando esta península que es Paraguay. Todo lo que vemos acá es Argentina. Por supuesto, esta frontera que está tan pegada, ¿no? Acá tenemos Argentina y ahí tenemos Paraguay. Alberti y Formosa. Esta es la frontera. Alberti vive exclusivamente del comercio con Formosa. ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde pasaron? Ahí donde está marcado Formosa y donde está Alberti, ese es el cruce legal. Por supuesto que hay un cruce legal. Rodri, exactamente, ¿a cuánto está el cruce legal en Formosa del cruce ilegal? Cinco kilómetros en línea recta. Cinco kilómetros el ilegal del mangal al paso legal. Sí, hay no más, pero pareciera que no. Pero en el río, con tanta curva, se hace difícil. Y desde el cruce legal, la gendarmería... Ah, además, una cosa es un puente o un cruce... ¿El cruce legal tiene puente o es de lanchas también? Es de lanchas también. Y prefectura, desde el cruce legal, no logra ver el cruce ilegal. Claro. No hay manera. Bueno... Bueno, por algo está ahí el cruce ilegal. Exactamente. Pero es muy difícil que no lo sepan, digo, en la ciudad de Formosa. Difficilísimo. Y por qué, Santiago, porque también el cruce legal del cruce ilegal del lado paraguayo está a solo 200 metros. Claro, porque Alberti es mucho más chica que Formosa también, ¿no? Por supuesto que esa denuncia nosotros no la podemos hacer, porque si Paraguay quiere que la gente entre y sale de manera ilegal, bueno, pero nosotros sabemos que cualquier persona de prefectura sabe perfectamente que se está cruzando a diario de manera ilegal. Aparte, mirá el camino que hacés. Vos salís... Bueno, en este caso salieron de Corrientes, pueden salir de cualquier lado, ¿no? Pueden salir de Chaco, de Santiago del Estero... Esta mujer que decía a Rodrigo que se le dio vuelta la embarcación venía de Mendoza. Bueno, vienen hasta Formosa. Ah, y ahí, ahí, es por ahí, claro. Ahí estamos llegando a la ruta 11, ahí está el, este auto, es la estación de servicio donde se toma el remis. El remis te lleva hasta el Mangal, el paso ilegal del Mangal, y ahí tomás las lanchas que te cruzan, mirá cómo se tiene que meter por toda esta zona de pantano, ¿eh? Es un extremo de la ciudad de Formosa y tiene que atravesar todo este pantano. Todo ese pantano después vuelve a tomar el río Paraguay hasta llegar al Verdi. No es, claro, no es un camino recto el que hace, ¿no? O sea, uno podría decir, este es el camino más corto, pero no es el camino más corto el que hace, es un camino bastante largo y que además es peligroso, ¿no? Santiago, y lo hace a las 4 y media de la mañana, porque el tour llega a las 4 en punto a la estación de servicio donde te tomás el remis, exactamente, donde pasas del micro al remis, y a las 4 y media está saliendo la lancha del Mangal hacia la localidad de Alverdi. La localidad de Alverdi abre sus puertas a partir de las 3 y media de la mañana. Esto que decía... En Alverdi hay, ¿cómo es? Digamos, nosotros vimos un local tipo Galpón, medio precario, siempre compran en el mismo lugar, son varios los locales, hay como un centro donde la gente sabe que ese bagallo va y viene y que va a la Argentina de contrabando. Sí, por supuesto. Estamos hablando de 10 cuadras por 10 donde hay un pasillo, hay una cuadra principal donde está repleta de negocios que te venden lo que quieras, ¿eh? Puede indumentaria, ropa, puedes hablar de electrodomésticos, pero puedes conseguir desde fundas para celulares, celulares por supuesto, cascos para la moto, motos, bicicletas. Aparte se veía desde primeras marcas hasta marcas cuchuflitos. Lo que quieras. Hay gente que se trae heladeras, hay gente que se trae cocinas, microondas, todo en la lancha, ¿no? En Paraguay tampoco hay mucho control, ¿no? Y Rodrigo, que es un poco más específico en esto que yo, sabe que había segundas marcas, marcas tal vez no tan conocidas acá en Argentina y sí en Paraguay, pero también había primeras marcas, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, también hay, digo, de teléfonos celulares también hay primeras marcas. Se veían las cajas además, ¿no? Se veían las cajas atrás, que eran, digamos, estaban desde la marca más cara hasta otras marcas más económicas. Algo que Rodrigo hace un rato repetía o decía, ¿el cruce legal te permite pasar 12.000 pesos, Rodrigo? Sí, 12.000 pesos podés pasar de manera legal a esos 5 kilómetros del paso ilegal en Mangal. 12.000 pesos podés cruzar legalmente, de lo que quieras, electrónica, ropa, lo que quieras. Ahora, ¿qué pasa por el paso ilegal? Pasás lo que vos querés. Lo que sea. 17.000 pesos sale, dale. Ahora vos querés pagar 50, traerte todo. No hay, nadie te pone restricción alguna. Creo que hay un material de cómo nos recibieron cuando fuimos con el dron, ¿no, Rodrigo? Sí, claro, porque ahí vas a ver una imagen. Este es el dron, ahí ves a una persona que está corriendo y le tiene un piedrazo al dron, de hecho, nos lo pegaron. Ahora lo vas a ver mejor. Sí, se lo pegaron. Mirá que buena puntería. Y ahora vas a ver otra que es un piedrazo que pasa justo por el lente, también. Esto fue mientras estábamos haciendo este trabajo en el lugar. A ver, ahí está la piedra. Ahí está la piedra. No se puede ir, no puedes bajar al lugar porque está controlado por estas personas, digamos, ¿no? Claro, claro. Todo de manera ilegal. Algunas personas bastante violentas, que son de ahí de Formosa, también hay gente de Paraguay, pero así te reciben, ¿no? Un dron que está volando en ese lugar recibe un piedrazo, nos desestabiliza el dron y el otro pasa que estaba alto. Por eso esto que decía Rodrigo, el cruzal ilegal, más allá de una lancha que se te puede dar vuelta y el peligro de que nadie te encuentre, porque recordemos que no lo encontraron ni los lancheros ni los paseros, sino que el cuerpo lo encontró la propia prefectura, quien debe recorrer el rivo. Toda esta gente...